Aprendo en Casa Hola familias del Perú, bienvenidos a Aprendo en Casa. Mi nombre es Denise y los voy a acompañar en esta iniciativa del Ministerio de Educación creada para que las niñas y los niños del nivel inicial continúen aprendiendo desde casa. Hoy tenemos el último programa de esta experiencia de aprendizaje llamada Te cuento cómo me siento. Buenos días niñas y niños, ¿cómo están? ¿Están bien? Esa ha sido una experiencia muy bonita porque hemos podido conversar sobre las diferentes emociones que sentimos. Sí, Denise, y hemos visto que hay emociones que nos hacen sentir bonitos, pero con otras emociones nos da dolor de pancita o ganas de llorar o ganas de gritar y gritar y botar todas las cosas al pinto y... Así nos ponemos. Así es, Camotito. Hemos visto en los programas de esta experiencia que todas las personas, todas, todas, a veces, vivimos cosas que nos alegran mucho, otras cosas que nos dan pena, otras nos dan cólera y otras nos dan miedo. Sí, Denise, y cuando siento miedo, siento que mi cabecita da vuelta y eso suda frío, frío, frío. Y me acuerdo de ese perro grandote que vi una vez y que me dio miedo. Denise, pero ahora estamos tranquilos y alegres y por eso tengo ganas de bailar, bailar y cantar también. Podemos, podemos, podemos cantar y bailar. Pero claro, Camotito, que te parece si escuchamos la canción Todos a Movernos. Entonces, estiramos nuestras piernas y brazos porque vamos a mover todo nuestro cuerpo con esta canción. Sí, Denise, sí, me gusta mucho esa canción. Muevo mi cuerpo, chup, 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 chup. Muevo mis hombros, también mis manos, cadera a un lado y ahora el otro. Doblo rodillas y me toco los pies. Y ahora nos toca hacerlo más rápido. Muevo mi cuerpo, chup, 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 chup. Muevo mi cuerpo, chup, 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 chup. Muevo mi cuerpo, chup, chup, chup. Muevo mi cuerpo, chup, chup, chup. Muevo mis hombros, también mis manos, cadera a un lado y ahora el otro. Doblo rodillas y me toco los pies. Muevo mi cuerpo, chup, chup, chup. Muevo mi cuerpo, chup, 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 chup. Muevo mi cuerpo, muevo mi cuerpo. Y ahora nos toca tomar un poquito de agua para hidratarnos y refrescarnos. Acompañen a sus hijos e hijas, escúchenlos, respondan sus preguntas, canten y jueguen con ellos. Para que sigan aprendiendo en casa. Sí, camote. Bien. ¿Están todos listos? Pues empecemos. ¿Qué aprenderemos hoy? Ay, Denise, qué lindo es bailar y cantar, ¿verdad? A veces tengo ganas de estar todo el día, todo el día, bailando y cantando, sí. Y comiendo camote, qué rico es el camote. Y galletitas, qué delicia. Camote, seguro que cuando haces todas esas cosas, la emoción que sientes es... ¡Pena! Ay, no, no, Denise, ¿cómo dices eso? Cuando hago todo eso, siento miedo. Ay, camote, estamos bromistas hoy día, ¿no? Claro que cuando hacemos las cosas que más nos gustan, estamos tranquilos, alegres. Qué bonito esto. Sí, pero ya sé que las emociones cambian porque pasan cosas diferentes. Como cuando se enfermó la abuelita de Juanita y nos pusimos todos tan tristes y además teníamos miedo de que la abuelita se enfermara mucho, 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 mucho y se fuera al cielo. Ay, camotito, así es. En la vida nos pasan muchas cosas y hay que estar preparados para enfrentar todas las emociones que vamos a vivir. Recuerdo que cuando era pequeña, en el colegio a una compañera le gustaba quitarme las galletitas de avena que me mandaba mi mamá en la lonchera. Uy, Denise, ¿recuerdas qué cólera te debe haber dado eso? Sí, camote, me daba mucha cólera, pero me quedaba inmóvil, no le decía nada, no sabía qué hacer, ni siquiera se lo contaba a mi mamá. ¿Y no se te ocurría decirle, no me quites, es mío, le voy a decir a mi mamá? No, camote, yo no era una niña muy fuerte, pero me quedaba con cólera y después me ponía a llorar. Unas compañeras me decían, pégale, rompe sus cosas, pero yo no podía hacer eso, yo sabía que eso no estaba bien. Pero, Denise, ¿y siempre pasaba eso? Sí, camote, hasta que un día se lo dije a mi mamá y ella me enseñó a defenderme. Me demoré mucho en aprender, pero lo hice, aprendí a defenderme, me convertí en una niña muy fuerte y decidida. ¿Y cómo te defendías, Denise? Un buen día en que esa niña me quiso quitar mis galletitas, me paré frente a ella y le dije con voz muy alta, no me gusta que me quites mis galletas, no me sigas molestando. Uy, Denise, valiente, valiente, aplausos para ti, Denise, aplausos. Camote, y de verdad, que mis otras compañeritas empezaron a aplaudir, me parece que la estuviera escuchando de nuevo. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Qué bonito que salió toda tu fuerza de niña para defenderte! Lo bueno fue que me animé a hablar con mi mamá y fuimos practicando cómo aprender a defenderme, pero principalmente mi mamá me ayudó a tener confianza en mí misma. Sí, Denise, eso he aprendido en estos programas, que podemos conversar con las personas que nos quieren mucho para que nos ayuden a enfrentar esas situaciones difíciles que nos dan pena, que nos dan miedo o que nos ponen de mal humor. Sí, Camotito, tú podrías conversar conmigo o con Juanita. ¿Y tú podrías conversar conmigo, Denise, y abrazarnos mucho rato hasta estar tranquilitos? ¡Ay, mi Camotito querido! ¿Y ahora, estás listo para escuchar una nueva historia de Sammy? ¡Sí, sí, 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 sí! Niñas y niños, ¿ustedes están listos? ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Kone! ¡Kone, anda por allá que se te está escapando! ¡Ah! ¡No, pues Kone, corre que te está ganando! Si caminas así de saltitos te va a ganar. ¡Ay, Sammy, es que es muy pequeñito! ¡No quiero que se ajuste! Cone, ese pollito Raimi está creciendo muy rápido ¿Y ya viste que quiere conocer toda la casa? Mira Cone, ahí está, corre, chápalo, chápalo Ay no Fami, me da miedo chancarlo Ay ya sabían, pero tenemos que mirar bien por donde va y seguirlo, no se vaya a perder Pero, ¿cómo se va a perder acá dentro de la casa? Ay no sé Cone, pero debemos tenerlo vigilado Ay Fami, ya me dio hambre, voy a comer un poquito de mi alfalfa, después seguimos jugando Ay Cone, ¿por qué hablaste de hambre? A mí también me dio hambre, voy a pedirle a mi abuelita un choclito con queso Ay, cómo me gusta eso Nos vemos en un ratito en el patio, el pollito Raimi se ha quedado tranquilito, no creo que siga corriendo, debe estar cansado Coco, Fami y yo vamos a ir a comer y pollito Raimi está ahí descansando después de correr tanto Gracias Cone y Cone por jugar con pollito Raimi y yo voy a tomar agüita que tengo sed ¡Cocó! 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 Cami, sí, está, Cone, sí, está, Cone, sí, está, ayúdenme ¿Qué te pasa, Cocó? ¡Nos has asustado! Mi pollito Raimi, mi pollito Raimi no está Estaba ahí sentadito al lado de esos trigos y ahora no está Ay, Cocó, no te asustes, debe estar conociendo alguna parte de la casa Sí, Cocó, seguro ahorita regresa, seguiré comiendo mi alfalfa y después seguimos jugando, Sammy Pero, ¿dónde está? ¿Y si se escapa a la calle? ¿Y si se cae el agua? ¿Y si se chancó con algo? ¿Y si se cayó? Él es un bebé pollito, puede salirse de la casa por cualquier huequito ¡Cocó! ¡Cocó! Coco, búscalo tú, mientras Sammy y yo vamos a jugar a correr después de comer No, Cone, tú y yo lo buscaremos, tenemos que preparar un plan Ya, Coco se queda acá esperando por si regresa el pollito Raimi y nosotros lo buscamos Cone, tú vas por allá y yo voy por este lado Sammy, ¿le puedes decir a Wilder que te ayude? Yo tengo hambre y tengo que ordenar mis alfalfas Porque con los gritos de Coco me asusté tanto que bote mi alfalfa por todo plazo Ay, Cone, qué mal que no nos quieras ayudar Ay, Sammy, ese pollito Raimi nos tiene de cabeza Primero que no hagamos bulla porque era muy bebito Y andaba durmiendo todo el día ¡Cocó! Y ahora que está más grande, se corre por todas partes todo el día ¡Cocó! Y ahora no puedo comer tranquilo por buscar al pollito Raimi Todo es el pollito Raimi en esta casa Todo Raimi, todo Raimi Con el seguro que tú eras igual de bebito No creo, Sammy, yo siempre he sido muy ordenado y tranquilito Ah, entonces, ¿quién se comía los cuadernos de Wilder? Mis dibujos, las patas de las sillas Ah, ¿Cocó se las comía? Ah, ¿yo me las comía? No, señor Conecito, tú te las comías Estoy molesta contigo, Cone Primero estabas contenta corriendo conmigo tras el pollito y riéndote ¿Y ahora estás molesta? ¿Qué rara te pones, Sammy? Estoy molesta contigo, Cone, porque no te preocupas por Cocó y por el pollito Raimi Que se puede haber escapado a la calle Y no me voy a estar riendo si estoy molesta Sí, pues, ya estás con esa arruguita en tu frente que quiere decir que estás molesta Sí, y mi voz también quiere decir que estoy molesta Y no tienes que adivinar porque te estoy diciendo que estoy molesta Ay, Fami Ya sé que no te gusta que no te hagamos caso a ti Y que nos preocupemos más por pollito Raimi Pero él es un bebito, Cone Te pones celoso Ay, Fami Y cuando te pones celoso, te pones molestoso Pero mírala, Cocó Está asustada, preocupada y triste Ay, Fami Ya todo, bebito Tú también te sentiste asustado, preocupado y triste Y eso se siente bien feo en todo el cuerpo Es como si todo te doliera, ¿lo recuerdas? Ay, Fami Le avisaré a Wilder para que nos ayude a Cocó y a mí a buscar al pollito Raimi Ay, Fami Mis disculpas Sí sé que se siente muy feo en el corazoncito Cuando estamos asustados, preocupados y tristes Cocó, Fami ¿Me disculpan? Ay, Cone Entendemos lo que sientes ¿Y tú entiendes lo que siente Cocó? Sí, Fami Cocó, no te preocupes Iré por allá a buscar al pollito Bien, Cone Yo iré por allá Cocó, Cocó, Cocó Samisita, Conecito Vengan ¿Qué pasa, Cocó? ¿Has visto algo? Tocó Escuchen ¡Ay! ¡Es el pollito Raimi! Sigamos el sonido de su Pío Pío Escucha, Sammy El sonido viene de adentro de tu casa Entremos Deténgase y escuchemos de dónde viene el Pío Pío ¡Sami! ¡Sami! ¡Liene del cuarto de tu abuelita! ¡Vamos! ¡Abuelita Almira! ¿El pollito Raimi está contigo? ¡Ay, abuelita! Cocó estaba muy asustado Porque no encontraba el travieso pollito Raimi Samita querida Raimi el pollito se metió a la casa Y vino a saludarme Ha estado conmigo mucho rato ¡Ay, abuelita! ¡Qué susto tuvimos! Gallinita mamá Cocó Acá está tu bebito pollito el Raimi Lo he cuidado muy bien ¡Ajá! ¡Aprendemos cada día! Recuerden que este es un programa especialmente creado para el nivel de educación inicial ¡Denis! 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 ¡Wow! ¡Uf! ¡Qué historia! ¡Qué historia! ¡La de Samia! ¡Wow! Mi corazón ha estado latiendo rapidito, 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 rapidito ¡Raf, raf, raf! ¡Ay, sí, camotito! Yo también tuve muchas emociones Primero estaba alegre, alegre cuando Cone y Sammy jugaban a perseguir al pollito Raimi Pero después, cuando Coco avisó que no encontraba pollito Me dio mucho miedo y preocupación de que le hubiese pasado algo Sí, Denise, sí, 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 lo mismo sentí yo Y cuando escucharon el pío pío del pollito ¡Ay, mi corazón latía rapidito, rapidito! ¿Y qué me dices de Cone, Camote? ¿Se puso celoso? Sí, raf, raf, celoso y molestoso, como le dijo Sammy Ay, mi querido Camote, esta historia nos ha hecho pasar todas las emociones Hemos sentido alegría, pena, miedo y hasta cólera con Cone, que se puso tan celoso Sí, sí, yo me molesté también con Cone, Denise Pero, ¿sabes? También me acordé de que yo me puse celoso Cuando un perrito chiquito se quedó con nosotros en casa de Juanita ¡Claro, Camote! Ahora que lo dices, recuerdo que me contaste eso Sí, Denise, y cuando me acordé de eso, pude entender lo que estaba sintiendo Cone Raf, 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 sí, esas son emociones, ¿verdad, Denise? Sí, Camote, son emociones ¿Te gustaría escuchar una canción que se trata de cuando nos molestamos por algo? Sí, Denise, sí, 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 sí Entonces, preparémonos para escuchar la canción ¿Están todos listos? Es un viaje por las emociones Es un viaje lleno de colores y sabores, sensaciones Todo eso es Nuestras emociones La alegría yo la siento como cosquillitas Sonrío muy contento, me dan ganas de saltar Otras veces Otras veces yo me siento un poco molesto Me pasillo y muy serio, solo quiero gritar Quiero expresar, quiero decir Lo que yo siento, yo te quiero compartir Quiero expresar, quiero decir Lo que yo siento, yo te quiero compartir Es un viaje por las emociones Es un viaje lleno de colores y sabores, sensaciones Todo eso es Nuestras emociones Guau, ruf, ruf, sabes Denise, sería bonito si las niñas y los niños que nos escuchan Nos quisieran contar si alguna vez se han molestado O por qué se han molestado O cuándo se han sentido muy contentos, por ejemplo O si alguna vez se han asustado O quizás alguna vez se han sentido tristes Sí, Camote, a veces yo me molesto mucho Cuando mi hermano agarra mis juguetes y mis colores ¡Uy! Yo me pongo muy contenta Cuando puedo salir con mamá o papá al parque a jugar un poco Camotito yo me asusté mucho Cuando empezó el coronavirus Porque no entendía lo que pasaba Y mis papás no me explicaba nada Yo todavía estoy muy triste Porque mi abuelita se ha ido al cielo, Camotito Guau, niños y niñas A veces las cosas son un poco difíciles, ¿no? Ruf, ruf, ruf Pero recuerden que las emociones pasan Sí Y esas emociones que no nos hacen sentir bonito También pasan Guau, guau, guau Sí, Camote Y aunque las personas no están a nuestro lado Ahora están en nuestros recuerdos Y en nuestro corazón Porque los querremos siempre ¡Denis! ¿Por qué no aprendemos una canción Para poder entender mejor nuestras emociones? ¡Claro, Camote! ¿Les gustaría aprender una canción con nosotros? ¡Sí! ¿Hay que tratar de aprender la canción, Denise? ¡Claro, Camote! ¿Qué te parece si cantamos con las niñas y los niños Cada pedacito de la canción? Escucha Es un viaje Por las emociones Es un viaje Lleno de colores y sabores Sensaciones Todo eso es Nuestras emociones La alegría yo la siento Como cosquillitas Y sonrío muy contento Me dan ganas de saltar Otras veces Otras veces yo me siento Un poco molesto Me fastidio Y muy serio Solo quiero gritar Quiero expresar Quiero expresar Quiero decir Lo que yo siento Yo te quiero compartir Quiero expresar Quiero decir Lo que yo siento Yo te quiero compartir Es un viaje Es un viaje Por las emociones Es un viaje Llego de colores Y sabores Sensaciones Todo eso es Todo eso es Nuestras emociones Algunas veces Algunas veces Nuestras emociones Nuestras emociones Nuestras emociones ¿Cuándo? ¿Adiós? Buenas tardes Elvita Soy Denise Buenas tardes Denise Doña Elvita Hoy hemos recordado En el programa Toda la experiencia De aprendizaje Te cuento Cómo me siento A lo largo De estas dos semanas Hemos visto Que es necesario Que las niñas Y los niños Aprendan Sobre sus emociones Denise El tema de las emociones Es sumamente importante Pero yo creo Que las niñas Y niños Saben bastante Sobre esas emociones Porque las sienten Y experimentan Todos los días Lo que ellos Van a ir descubriendo Con ayuda de sus adultos Es a ponerle nombre A esa emoción A esa emoción Que les genera Ciertas sensaciones A veces Sensaciones agradables Y a veces Sensaciones desagradables Cierto Cuando estamos Calmados Tranquilos Tenemos una sensación De bienestar Bonita Que se hace más bonita Si ocurre algo Que nos pone contentos Y cuando estamos Estamos molestos Con miedo Con pena Lo sentimos En nuestro cuerpo También Y muy intensamente Así lo sienten Nuestras niñas y niños Con mucha intensidad Pero como no pueden Expresarlo Les dan ganas De romper todo De pegarle a alguien Sienten que su cabecita Les va a estallar De cólera O sienten Que un frío Recorre su cuerpo O que se quedan Paralizados De miedo Eso De ni es eso Ellas y ellos A veces Sienten eso En su cuerpo Y reaccionan Muchas veces De manera impulsiva De acuerdo a lo que sienten Reaccionan así Por esa sensación Desagradable Que sienten Y que quieren Que salga de ellos Que desaparezca Y a veces Incluso Ni saben Por qué Se originó Esa sensación Quizás fueron testigos De una pelea Entre personas De la familia Y se quedan Con una sensación Rara Pero no pueden Vestirse a la otra persona A su maestra Por ejemplo Entiendo Elvita Entonces Esa sensación De malestar Que puede ser pena O rabia La expresan Pegándole a alguien O quedan los inmóviles Sin ganas de jugar O de participar En una actividad Por eso es necesario Que los adultos Podamos comprender Que si una niña O un niño Están transitando Por una emoción Desagradable Y le están expresando De manera intensa No podemos estar Pidiéndoles Que nos digan Qué pasó Porque quizás Ni ellos saben Por qué están así Solo lloran Gritan Rompen o pegan Ay Elvita En esos momentos Ellas y ellos Solo necesitan Que nos quedemos cerca Que sepan Que los amamos Que aunque estén Reaccionando De manera inadecuada Siempre vamos a amarlos No decirles cosas como Si te portas bonito Te voy a querer O Ay cuando te pones así Te ves feo No te voy a querer Más Eso no es posible No es correcto Denise Porque el amor De los padres Y cuidadores Debe ser incondicional Pase lo que pase Entonces Nos sentamos cerca De ellas O ellos Los abrazamos Si es posible Hasta que se vayan Calmando Claro Denise En ese momento En ese momento Tan intenso Próximo programa A esta misma hora Para seguir Aprendiendo juntos Hasta pronto Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú Gobierno del Perú Gracias por ver el video.